A Jatwán de Sol, estudiante de Jatwán, la ruta de Jatwán de Solicina con la carcería en nuestra región llamada Jatwán, pero es una deidad cristánica que es el Jatwán. Jatwán significa el mejor gente o bestia feroz y nos referimos al Jatwán. Jatwán, hombre fuerte, rudo, propio de la raza mixteca, con influencia de dos primis, chichimeca y zapoteca, que se representa el viejo lucas con el color rojo a la trini chichimeca y el viejo veranchi con el color azul que se dedica con los zapotecas. Este avance surgió en 1890 para recién recurso a una de las imágenes que es muy relevante en la creencia de Ajatwán, como lo es San Rafael Alcante que se celebra el 28 de octubre en nuestra queridísima ciudad de Ajatwán de Solicina. Reciba un saludo de todos los zapotecos y con un poema magnífico del doctor Cito Bela Márquez. Jatwán, cuando bailo el teclado y se dejo en la caña, no se llaman y se llaman ni se llaman ni se llaman ni se llaman. ¡Esta, igual reina y se llaman ni se llaman! ¡Esta, igual reina y se llaman! ¡Esta, igual reina y se llaman! ¡Esta, igual reina y se llaman leves esta gente porque cada vez se encontró algo que hay however y alegria no crea nada tan bien en nuestro mundo se facilitaría para dejar con los mismos helpos y mejorar evento repaye en el pie de la cứu y la herida. Adiós, que el día de mi guerra se buscara el siguiente agarrar. El sistema es un poquito en mi guerra y aportará el maldito Agatán. Agatemos, no olvides su cuna pues algún que pinta este niño y que el invasile y que quiera por lo que quiera vamos, sólo hay una. El grupo raíces del pueblo de Agatán, la historia danza vegetal, presenta a los pobres, profesión, saludo, chanté y los enanos. Por cierto, en chanté y los enanos por primera vez los presentamos como receta de los 36 jóvenes que pierden esta danza. Recibimos pues, danza de secuario. ¡Avanza! y y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!